Hola, hoy estoy aquí en un video con Juan de Elite Craft y amigos, esta ocasión les traigo este video que es del juicio Pregunté ayer en el episodio de ayer que si querían el juicio, aquí lo traigo porque pues muchas personas dijeron que sí Se lo voy a traer en dos días seguidos, hoy y mañana, ¿por qué? Porque el juicio entero dura una hora con 55 minutos Y voy a intentar resumirlo, no tanto porque muchos de ustedes dicen que lo quieren ver entero, entonces Yo considero que pasaron muchas cosas graciosas en ese juicio, así que se lo voy a dejar entero pues así en dos partes Entonces espero que lo disfruten, no hablo mucho pero porque es un juicio, no un juicio pues se supone que tiene que estar callado hasta que le toque hablar Y pues no iba a ser el tonto ahí porque hay que meterse un poquito en el rol, y pues sí, lo dejo con el juicio Y espero les guste porque pues es un video muy largo, muy muy largo ¡Hola! 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 ¡Qué coincidencia! ¿Es usted el juez, Álvaro? ¿Puede? Soy un gran fan, soy un gran mirador Su señoría Su señoría, su señoría Se me está cayendo un poco de diamante enfrente de usted, juez Ah, sí, no, yo no he visto nada, eh Oh, está ahí, está ahí No, no, no he visto nada, eh Ok, 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 ustedes simplemente pues dejen que todo fluya Sí, todo está fluyendo Ok, ¿dónde estáis? Eh, en Ciudad Comercio, en Ciudad Comercio, estoy en Nether Madre mía, pero ¿cuánta gente hay ahora? ¿Qué está pasando? Pues el juicio, el juicio El juicio, el juicio El juicio final Pero de verdad, ¿cuándo se ha hablado de juicio? Que yo no me he enterado No, no sé, yo me he enterado hoy que has ido al juicio Ok Nadie me ha dicho nada Conter, no me has dicho nada Lo que no te dije Estoy seguro que te lo dije Era, era hoy ¿Dónde estáis? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En Nether? ¿Estás en Nether? Acabo, sí, estoy en Nether, sí Vale, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Tú, tú esto o mi esto? Estoy en tu portal, Vandal, en tu portal Vale Aquí estoy, aquí estoy Ah, vale, ya te veo Mira, mira, mira Eh, te veo la... Sí, escucha, fíjate, por favor Perfecto, perfecto Toma, Kaki, toma, toma esto Es un certificado Que se va, que se va corriendo Es un certificado médico Juez, se me pueden caer muchos más Si en este caso, pues ya sabe Pues ya sabe Yo es que no he visto nada O sea, no veo nada Ok, eso es muy caro aquí Hablemos, hablemos con seriedad Señor Álvaro Su señoría ¿Cómo de diamante le gustaría? Esto es una suposición ¿Cómo de diamante le gustaría Que fuese su templo del pollo? Pero es que parece Estáis hablando como si fuerais culpables No, 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 para nada Para nada, no En el juicio le va a quedar muy claro Quién es el inocente Simplemente pues para que no se deje llevar ¿No? Es un poco más por si acaso ¿No? Sí, sí, sí Claro, claro Es para que sepa que somos personas de bondad Esto tengo que firmar, ¿no? Sí, sí, sí Sabéis que nadie debería hablar conmigo ahora mismo Ay, perdón Nos vamos, nos vamos Señoría, discúlpenos Nosotros solo queríamos saludar Hola, Walter Buena suerte en el juicio Ok, creo que esto no va bien No va bien No va bien esto Se me había olvidado que estábamos con el juez Creo que no va bien esto Sí va bien, sí va bien Nosotros deberíamos haberle sobornado No Se soborna una vez Ya estamos perdiendo Pero aún no estamos perdiendo siquiera Bueno, bueno Por si acaso, ándale Mira, si vemos que estamos perdiendo Pues le puedo mencionar sobre una pila de diamantes que hay por ahí Perdón, perdón Que si estamos perdiendo le puedo mencionar la pila de diamantes que tengo Así, nada más de mencionarle Puede ser una gran ayuda, creo yo Gracias, Kaki Espera, vamos de camino Kaki lo hemos perdido completamente Kaki no está aquí ¿Tenemos que subir? ¿Están todos ahí? No, sí, vamos Ya, vamos Vaya, hombre No tenemos el beneplácito Pero escúchame Pero como se ha montado aquí todo esto Que yo me acabo de enterar ahora Y sin ser evento oficial Esto es la leche Lo peor posible Lo peor es que mi abogado tampoco sabía Vale Escúchame Necesito entonces Vale, y Tunia Eres la defensa de Sadov Abogado del demandante De Baguitita Sí De Baguitita Vale Este Vale Necesito hablar entonces con Carlos Con tus policías Para lo que me dijiste tú Sí Para lo que querías exactamente Tienes tu despacho ahí para la espera Los que vengáis a oficiar Los que vengáis de testigos Hay como sillas de testigos O que vengáis a ver Hay sillas a los costados ¿Vale? Pero las sillas que hay delante de las mesas Son para el abogado Y los ¿Le puedo preguntar algo? ¿Qué vas a decir? ¿Dónde está el juzgado? Que no lo encuentro ¿Puedo preguntar algo? ¿Tiendas? Por favor En la ciudad comercial Id a la ciudad comercial Donde las tiendas Y lo vais a ver Es una islita que está parado Esto es Suiza, chicos Bienvenidos a Suiza El paraíso fiscal ¿No te habla conmigo el juez? Vale, ya lo veo No, ya te hemos visto Cómo le has comprado con diamantes Solo quiero saber Si una testigo puede ser abogada O sea, solo quiero saber eso Yo no voy a ser testigo Yo no me he puesto testigo Yo soy abogada Ah, ok Entonces no digas nada, ok Yo no voy a subir a declarar Vale Perfecto Pues Carlos y Artic Entonces nos bajamos al General 3 Y hablamos Una cosilla rápida, Nia Te lo dijimos cuando nos lo dijiste Estamos en directo Se puede, ¿no? Sí, sí, sí También Isabel Y alguien más por ahí Yo no estoy en las escaleras Por favor Vale, perfecto Vale Iras a gestionar Y pídele todo lo que quieras Álvaro Pídele a tus aguaciles Vale Me puede decir Cómo nos va a ayudar esto Policías, vosotros estaréis de pie Porque desgracia No podéis hacer más Cada uno a un lado, ¿vale? Es la voz de la gente Y vosotros id colocándoos, ¿vale? Sí, sí, sí ¡Oh! Carlos Artic Conmigo Yo vi corrupción Que conste en acta Que el bando de Conter Es el único que está ayudando A este pobre anciano Vamos a generar Nosotros tres Sí Eso es Oye, yo me iba a perder esto Pero ¿por qué no me habéis dicho nada? ¿Por qué no es oficial, Kaki? Queríamos quitarnos lo de encima Porque está todo hypeado ahora Pero escúchame Que desde cuando se ha montado esto Que todo el mundo aquí Yo no me he enterado de nada Te lo juro Fue como en dos días Algo así Flipo Mejor que Rich, ¿eh? Ha venido hasta Articrab Vale, a ver Antes de nada Antes de nada Es Vandal Muy importante ¿Sabes cómo va el tema del juicio? Tú haces preguntas Al que está en la estrada Que es ese de ahí Y él se tiene que limitar A responder sí o no Diciendo la verdad Ah, claro Claro, por supuesto Soy abogado Yo lo digo Señorita Soy la ley Los testigos Disculpame un segundo Tanto los testigos Como el acusado Como el demandante No tenéis que contaros Vuestra vida Hasta que el juez Os lo pida Ah, ok, ok ¿Vale? Lo digo porque ahora Vamos a tener la batalla Yo y Es Vandal Para desacreditaros A uno de vosotros A través de vuestras palabras Vale Es Vandal El otro sitio Va a ser tú Tú esto Tú esto Y tú aquí ¿Vale? Y la cosa es Subiremos a alguien al estrado Teóricamente No sé quién va primero Lo decidirá Álvaro Tú eres el demandante El demandante es Baguetita Y tú eres el demandado Conter, ¿vale? Tú eres el que se está juzgando Por asesinato ¿Vale? Oye Tranquila No, 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 no Por auto Eh, eh Presunto, por favor Presunto Presunto Bueno, pues presunto asesinato ¿Vale? Pero no está juzgándose A nadie más Por nada más ¿Vale? Queda claro Ok, ok, ok ¿Un presunto o no? Las 203 muertes que No, eso no lo digas Eso no cuenta ahora aquí Eso es otro juzgo Vale Eh, Kaki Tú Que no sé cómo te llamas Abuelete Abuelete Tú puedes Sentarte aquí Estás cerca Del esto Porque si eres un testigo No tendrás que combinar mucho Fíjame Aquí Anciano con bastones duales Son las muletas Aquí donde estoy Chicos Es donde tendréis que subir A responder las preguntas ¿Vale? Va a tomar un poco de agua Gracias por venir Gracias por venir Recuerda Los ejemplos Los ejemplos Sin nada de asesinatos No se preocupe No se preocupe Entendido O lo más soft que puedas Y cuando te Si te dice Si se te escapa Cualquier cosa Dí Ah, era una broma Ok, ok Maté 203 personas Es una broma Así, ¿no? Claro, claro Así, así Así Mate a 30 presuntas personas XD Ok, ok Me quedo Ok, vámonos Está bien Lo tenemos ganado Lo tenemos ganado No se preocupe 100% Uf, estoy nervioso Yo también Sargento Artic Cierre la puerta A ver, hay que tener en cuenta Que no hay puerta Si, si Es lo que iba a decir Clock Y ya está Listo Preside la sesión El honorable juez Álvaro Pónganse en pie, señores Bueno Pueden sentarse Buenos días Bueno, yo soy Su señoría No sé cómo Desfamiliarizados Están con El tema jurídico Y el proceso Juicios Estamos aquí Porque se acusa A Conter De Los cargos De asesinato Y Tenemos El juicio Del pueblo Y Shadowne Contra Conter A mí No, Baguetita 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 Hola Baguetita Contra Mi cliente es Baguetita Discúlpeme Me puede decir porque Baguetita no está sentada Es una falta Pues eso igual Yo estaba tomando agua Lo siento Muy bien Entonces Inicia los cargos La La acusación Que tiene que hacer Un alegato Explicando los motivos De De la acusación Hacia Hacia Conter Vale En este caso Quiere que los alegatos Luce yo O quiere que sea En boca de mi cliente El abogado Siempre O la abogada Buenas tardes Señoría Yo soy Nia Y estoy aquí Para representar A mi clienta Baguetita Que ante todo Quiero que disculpéis Que se encuentre así de mal Ha perdido un hijo Y por desgracia Hemos tenido que hacerle Muchas cosas Para que haya podido Llegar aquí sana y salva Después del aborto Infligido Lo que le quería comentar A ustedes Y a todos Es que estamos aquí Para culpar A Conter Que es este señor Que está aquí delante De asesinato Predeterminado Debido a que Ya tenía claramente Que lo iba a hacer Ya que intentó Agredir Y asesinar A mi clienta Desde un hotel Ya le presentaremos Las pruebas Así que es un asesinato Predeterminado Premeditado Perdóneme que si me equivoco Premeditado letrada ¡Protecto! Presunto asesino No se sabe aún Se acepta En principio Eso era nuestro alegato Y sobre todo Queríamos Una indemnización A la pobre Baguetita Que está destrozada Después de pensar Que iba a pasar la vida Con su futuro Amante O esposo Y ya se veía la vida Con él Después de haber tenido Relaciones juntos En un baño Y resultó que no Hasta tal punto De querer asesinar A su hijo A su feto Por así decirlo Delante de los propios ojos De mi clienta Así que queríamos pedirle Si se declara culpable Que esperemos que sí Queríamos pedirle algo Porque mi clienta Está destrozada Muy bien Señor Conter Póngase en pie Se le acusa De los cargos De asesinato Premeditado Con alevosía ¿Cómo se declara De acusado? Inocente Soy inocente Inocente Muy bien Pues a continuación Su abogado defensor Vandal Puede iniciar El alegato De defensa Y con eso Daremos paso A la presentación De testigos Primero presentará Testigos La acusación Y posteriormente La defensa Señoría En el día de hoy Demostraré Que mi cliente Conter No solo Es inocente Sino que además Baguetita Ha estado mintiendo A toda La gente presente En esta Sala del jurado Protesto Protesto No se le viene a juzgar A mi clienta Sino a Conter Se acepta Conter No solo fue Atacado Por el hijo De Baguetita Sino que además Ha sufrido Muchos daños Por ello Demostraremos así Que Él Es el que necesita Una indemnización Por parte de Baguetita Y que Baguetita Se ha inventado Todo este tema De su hijo Y demás A lo largo De esta sesión Eso es todo Señoría Muy bien Pues con estos Alegatos iniciales Damos paso A A los testigos La La acusación ¿Tiene algún testigo Que presentar? Yo presento A mi clienta Es nuestro Básico testigo Ya que en el momento Solamente se encontraban Tres personas Y yo no puedo Ser testigo Y el otro Es el acusado Y la otra Es mi clienta Muy bien Usted sí que puede ser testigo Lo único que no puede Hacerse preguntas A sí misma En este No hemos No hemos solicitado Como yo De testigo Así que si usted Me permitiera Entonces sí Si no No Seguiríamos manteniendo Nuestra palabra De no testigos Usted puede ser testiga Pero solo estaría sometida A las preguntas Que quiere realizar La defensa En caso de Vale ¿Me permite un segundo Hablar con mi cliente? Sí, por supuesto ¿Quieres que suba de testigo? Sí, sí Es mejor creo Mi cliente acepta Que suba de testigo Así que si quiere proceder Su señoría Cuando usted quiera Muy bien Pues ya vamos a declarar A la señora Nia Por favor Suba al estrado Nia ¿Jura decir la verdad Toda la verdad Y nada más que la verdad Sobre la constitución Del ITCraft Y el código penal Del Minecraft técnico? Juro solemnemente Decir toda la verdad Y absolutamente Toda la verdad Amén Muy bien Señor Vandal Señor letrado ¿Tiene alguna pregunta Para la testigo? Sí, por favor Descríbame Por favor La situación La situación que sufrió Baguetita Dado que la está representando En aquella Aquella presunto Aquel presunto ataque Contra Que realizó Counter's Time Mi cliente Insisto Para aclarar Me está pidiendo La situación Que vivió mi clienta Claro Yo no podría explicarle Esa situación Porque fue ella La que la vivió Pero usted está representándola Ahora mismo Tiene que testificar Pero yo no puedo poner En mi boca palabras De alguien que no soy yo Letrado Céntrese En los hechos No en las impresiones De la letrada En el pensamiento De la acusación Los hechos Me refiero a los hechos Señoría Pues en este caso Los hechos Según desde mi humilde palabra Fueron que Conter El acusado Pidió Solicitó A la enfermera Baguetita Que le ayudara En el baño Y lo que pasó En el baño Yo lo desconozco Insisto Lo desconozco Porque yo no estaba ahí Pude escuchar Varias cosas Escuché como le pedía Que le agarraba Que le agarrara La baguetita Vamos a llamarlo así Para que le ayudara A apuntar En el váter Que es lo que solicitó El señorito acusado Y después de un periodo De tiempo Salió Baguetita Bastante mal Bastante mal Del lugar Y al cabo De un tiempo Nos dimos cuenta De que estaba Embarazada A lo cual El señorito Conter aceptó Y dijo que sí Estaba de acuerdo En que ella estuviera Embarazada Y al poco tiempo Conter se vio Creo yo quiero entender Que se vio obligado A tener que hacer algo Que desconozco Sus motivos Para llevarla de nuevo A un hotel Nuevamente Después de haber estado En el baño Decidió llevarla A un hotel Y ahí pedirle Acercarse a un balcón Que lo vi claramente Y tenemos prueba de eso Y tirarla Forzarla a tirar Tuvieron un pequeño forcejeo Que yo vi desde abajo Y mi clienta O sea Baguetita Cayó al suelo Y por el daño Generado Salió un niño Una especie de feto Que Conter Aceptó nuevamente Que era su hijo Y decidió matarlo Ponerle fin A ese problema Que considero yo Que tenía con el niño Todo esto Aconteció El mismo día O sea La dictaminación Del embarazo Del tema del baño Y el ataque En el hotel Sí Es interesante Es interesante No tengo más preguntas No tengo más preguntas Para Nia Muy bien Señora Nia ¿Quiere presentar Como prueba El documento Audiovisual Donde se puede apreciar Ese incidente En el hotel? Sí Sí Tome aquí Y Tal vez a lo mejor Deberá examinarlo Se lo pasaré Ahora mismo Bien pasado ¿Vale? Para que usted Lo pueda examinar En el veredicto Son las Cámaras de seguridad Del hotel Porque todo esto Sucedió en el hotel Bien Así que Le pedí al señor Del hotel Las cámaras Y aquí están Permítame un segundo Aquí está El momento exacto Es este de aquí A ver si se lo puedo pasar Señoría Sí Ahí lo tiene Ahí lo tiene En sus manos Dura escasamente Unos cinco o seis minutos Se ve claramente Donde el agresor En este caso Conter Fuerza a mi clienta A tirarse por El balcón Bajo Hacer el Titanic Quiso llamarlo Y luego ahí Salió el feto Que luego Conter Tras enterarte Que era su feto Insisto Y aceptar Que fuera su feto Decidió matarlo Delante de los ojos De mi clienta Que esperaba Tener una vida feliz Con él Vale ¿Puede concretarme Exactamente el minuto? No te lo he pasado En el minuto Espera No El tribunal No puede visualizar Ahora mismo Una hora y media Correcto Por eso mismo Pensaba que ya Le había pasado Exactamente en el minuto Así que deje Que le vuelvo a pasar Muy malas pruebas Si no le quito ahí Exactamente el minuto De la grabación Vale Ahora sí Muy bien Estaba escuchando A la acusación Realizar algún comentario ¿Tiene alguna objeción Ante estas pruebas Antes de que las visualice El tribunal? Sí, sí, sí Yo en ningún momento Acepté Que era mi hijo En ningún momento Nunca Protesto Tiene pruebas visuales En la grabación De la que él Acepta Silencio Es una interpretación Que se discutirá después Y una interpretación El tribunal Va a visualizar El vídeo a continuación Un momento Por favor Protesto Protesto Cerca de esa prueba Quisiera No se acepta No se acepta No, quisiera que conste en acta Que cualquier persona Puede doctorar Un documento de audio O de vídeo Y que esa prueba Podría estar Podría estar Completamente Manipulada Mi cliente Es una figura pública Se rechaza Se rechaza Le han pagado más Conter Le han pagado más Lo sé Voy a pegar Más Vamos a volver A visualizar Banda No te conviene Perder esto Mira, mira la ventana Mira la ventana Ni ganarlo tampoco Chris está en contra No, no, no Me dijo Chris Que si perdemos esto Lo mata Vale El tribunal ya ha visualizado El documento probatorio Se acepta la prueba Como prueba audiovisual Número 1 Señor, por favor Salga de aquí Por favor Por favor Me va a ser Me va a ser Pero es que mi testigo Es un poco Pues mayor de edad Ahí Gracias joven Nada, hombre Rojos Una falta Y lo arrestaré Por desacato Muy bien Se acepta La prueba audiovisual Número 1 La defensa ¿Tiene alguna prueba Algún documento Que refute El contenido De esta grabación? No Tenemos Tenemos un Un testigo Un testigo Que puede decir Pero ¿Se trata de un testigo De refutación De este vídeo O es un testigo General Es un testigo Que estaba ahí Es un testigo Que estaba ahí No aparta en el vídeo Estaba en el último piso Del hotel Por eso es que no se veía En el último piso Del hotel Se rechaza de momento Y se le llamará A declarar Cuando sea Su turno Gracias Gracias letrado Hablamos con la Hablamos con la Con la Con la acusación ¿Tiene algún testigo Adicional que presentar? Por nuestra parte Ya habríamos terminado Señoría Muy débil Muy bien Pasamos a la A la defensa ¿Algún testigo Que la defensa Quiera presentar? Sí Tengo varios testigos Pero quisiera llamar En primer lugar A mi propio cliente A Contest Time Para que diga Lo que ha ocurrido Subversión de los hechos Podemos Una Pequeña Duda Los testigos No son los acusados ¿Verdad? Pero ¿Se les puede llamar a declarar? De hecho Me ha sorprendido Que usted No haya querido Llamar a tema Disculparme Pensaba que primero Iban los testigos Y luego ya Los esto No estudió muy bien Ya es tarde Ya es tarde Ya no se puede Se podrá Se podrá llamar Ya una vez que ha pasado El turno Para llevar testigos De la De la acusación Podrán llamar A testigos únicamente Llamados testigos De refutación En el caso de que Directamente Vayan a Contradecir Pero Discúlpeme Señoría Entonces Mi clienta Es simplemente Un testigo No es alguien Dentro del caso Es alguien Dentro del caso Pero se la puede llamar A declarar Porque obviamente Son las dos personas Que estaban allí Vale Pues en este caso No tenemos más testigos Discúlpeme Que me explique más Simplemente Está en este caso La demandante Que es la que quiere Contar su historia Si la Si la Acusación Perdón Si la defensa Está de acuerdo En subir al estrado A Bagatita Por parte Del juez No hay ningún problema Si Bueno Si adelante Puede ser No tenemos problema Si estamos tan seguros De nosotros Muy bien Pues Bagatita Por favor Suba al estrado Gracias Bagatita ¿Jura decir La verdad Toda la verdad Y nada más Que la verdad Sobre La constitución Del ITCraft Y el código penal Del Minecraft técnico Si Amén Muy bien Pues adelante Señora letrada Nia ¿Pienso yo Hacer las preguntas? Si Vale Antes de nada Entre todo Podría decirme Donde trabaja usted Señorita Bagatita Hola Yo soy Bagatita Enfermera De ITCraft Y yo trabajo Por la doctoranía En el hospital De ITCraft Vale Usted trabaja En el hospital De ITCraft Y un día A la persona Que estoy señalando A Conte Desde fuera Este señor Apareció Por el hospital Y usted La atendió Si Y usted Perdón No he escuchado Lo del final Usted la atendió En el hospital Si Muy bien Atendió Al paciente Cero Conterstino Vale Usted Podría Esto va a ser Un poquito Más subida De tono Usted Podría decirme Si Usted Y este paciente Cero Llamado Conter Estuvieron en el baño En un momento Íntimo Los dos Si Ha pasado Vale Podría decirme Y discúlpeme Por hacerle Esta pregunta Tan discreta Perdón Tan directamente Solamente Para que quede Clara Usted Llegó a tocar Partes íntimas Del acusado Conter En el baño Si Él Él me lo preguntó Y usted Lo hizo Si Como Es Es mi trabajo Como enfermera Vale Usted Al principio O después Tuvo Algo Con él Alguna relación Más Discusa Antes Antes De eso Nunca Pero Bueno Después Si Vale Entonces Podríamos decir Que en ese baño Hubo un acercamiento Bastante notable Entre usted Y el acusado Íntimo Pero íntimo Íntimo Sí Muy Muy íntimo Vale Tras eso ¿Cómo llegó ¿Cómo llegó usted A entrar al hotel Con Conter Se embarazó A ver Después de Del accidente Del baño Conter Quería Bueno Me dijo De seguirle En un hotel No sabía Que íbamos a hacer Pero bueno Lo sigue Y después ¿Usted Por qué siguió A Conter Él me lo preguntó Y bueno Para mí Ya estábamos Muy cerca Con Conter Después De tener una relación Podríamos decir Que después de tener Una relación Íntima En el baño Usted Y él Consideró Que Podría haber Algo más Y por eso Le siguió Al hotel Sí Obviamente Como iba a ser El padre De mi hijo Vale ¿Usted Antes De ese Encontronazo En el baño Que tuvo Con Conter ¿Tuvo algún Tipo de relación Con otra persona? No Yo Bueno Yo soy Menor de edad Y Conter Fue Mi primera relación Perfecto Una vez Usted En la habitación Con Conter ¿Se sintió Agredida Por él? ¿Cómo? Agredida Disculpe Que Mi clienta Es un poquito Es fuera De España Y no entiende Muy bien Las palabras Se sintió Amenazada Tuvo un Encuentro Violento Con Conter A ver Conter Me preguntó De subir En el balcón Y bueno No sabía Por qué Me dijo Vamos a hacer La cena Del Titanic Y como se ve En la prueba Respondí Que Nunca He visto Titanic Pero Insisto Y yo Subí En el balcón Y bueno Después Él me Bueno Me golpeó Podría por favor Decir Claramente Exactamente Lo que le hizo El daño Sufrido De El señor Conter Hacia usted Y sobre todo Si usted Opuso Se resistió Quiero decir Yo estaba En el balcón Y Conter me Me pegó Y Y así Guarda silencio No lo volveré a repetir Bueno Conter Me hizo un puñazo Y Así Caí del hotel De Creo A más de 10 metros Y así Creo que El bebé Se fue De De mi cuerpo ¿Usted vio Claramente El bebé En el suelo Salir de usted? Sí Lo vi Antes de Callándome Vi el bebé Ir en el suelo Y bueno Luego Vi Conter Con su espada Quiero añadir Que cuando digo La palabra Bebé Quiero considerarla También feto Señoría En este caso ¿Usted vio Con sus ojos Como Conter Asesinaba Al feto Bebé? Sí ¿Y usted Sabe Por qué Lo hizo? No sé Es que Era su hijo Era mi hijo Bueno No sé Solo tomó su espada Y todo Fui muy rápido Lo siento Disculpenme Vale Mi última Pregunta ¿Usted Sentía Cosas Hacia Conter? ¿Como Sentimientos? Sí Bueno Sí Después de Después de La escena Del baño Ya me Imaginaba Que Conter Y yo Íbamos a Vivir juntos Para Nuestro hijo Para mí Era Evidente Pues Señoría Quiero Que Constenata Que Mi Clienta Ya Tenía Pensada Una Vida Con Él Y le Hizo Caso En Todo Lo Que Él Pedía Y fue Engañada A subir Al hotel Y luego Se encontró Con algo Muy Fortuito Por parte De Conter Así Que Yo Termino Mis Preguntas Su Testigo Podría Preguntar A Shadow Acerca De Los testimonios Que acaba de Decir A Bagatita Perdón Acerca De Los testimonios Que acaba de Sí Sí Por supuesto Bagatita Sí Usted Trabaja En el hospital Dirigido por Nia Si no me equivoco Sí Arruinaste La vida De una Pensé Que para ser Enfermera Se necesitaba Un título Como mínimo Unos Cuatro Años De Estudios A pesar De que Usted Tiene 16 Años Y Sería Completamente Ilegal El Contratarla Como Enfermera Hay algo Que no Concuerda En su Historia Bagatita Algo Que me Estoy Saltando Por alto Entonces Podría Decirme Cómo Consiguió Ese Trabajo Si Tiene Si Claramente Es Una Menor De Edad Obviamente Yo Soy De Práctica En este Hospital Como Enfermera No 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 Hasta Los 18 No Se Puede Entrar En Práctica Y Mucho Más Adelante Las Prácticas No Empiezan Una vez Se Empieza La Carrera Sino Una Vez Ya Se Tienen Unos Conocimientos Básicos De Los 16 Años Alguien No Ha Entrado Ni Si Quiera A La Universidad Estaría Protesto Señoría No Se Viene A Juzgar A Mi Clienta Ni Tampoco A Preguntarle Su Estado Medicina No Solo Quiero Saber No No Estoy Juzgando Para Nada Solo Quiero Saber Si No Tiene Si Es Imposible Que Usted Tenga Las Prácticas Que Hacía Ejerciendo En El Hospital Que Hacía Como Ejerciendo Osea Que Hacía Usted Ejerciendo Haciendo De Enfermera En El Hospital Yo Yo Soy La Ayudante De La Doctor Ni Como Práctica Yo Creo Que Se Constenacta Que Es Una Situación Completamente Ilegal En la Que Se Está Teniendo A Shadow One Como Como Estudiante Ayudante De Enfermería Entonces Su Testimonio Acerca Su Autodiagnóstico Acerca De Si Está Embarazada También Quedaría Un poco En Entrevicho Porque Parece Ser Que Una Vez Tuvo Las Relaciones Con Conte Mi Clienta No Ha Dicho Que El Diagnóstico Ya Sido Dado Se Acepta La Protesta De Nia Ha Dicho Que Se Se Diagnóstico No Se Diagnóstico Está Bien ¿Tiene Más Preguntas Abogado? Una Pregunta Más Se Ha Dicho Que Su Hijo Llevaba Un Año Y Luego Ha Dicho Que Era Un Feto Luego Ha Vuelto A Decir Que Llevaba Un Año Luego Ha Vuelto A Decir Que Era Un Feto Su Hijo Era Un O sea Justo Acaban De tener Relaciones Ese Mismo Día Donde Aconteció Absolutamente Todo Y Parece Ser Que Su Hijo De Un Año Que Luego Resultó Ser De Menos De Un Año Conter Mi Cliente Se Lo Extrajo Y Produjo Ese Aborto Si Usted Es Estudiante De Enfermería Debe Saber No es el cuarto El séptimo Día No se Forma El Feto O sea No se Empieza A formar El Feto Dentro De Una Embarazada ¿Cómo Pudo Extraerle Un Feto Que Ni Siquiera Existe Pues No Puedo Explicar Todo Pero Vimos En La Prueba Que Un Feto O sea Un Bebé Sale De Mi Cuerpo Y Conter Lo Mato Claro Puedo Puedo Ejemplificar Un Un Una cosa Aquí Por favor Señoría ¿Me dejaría Usted Señor Chris Guine Ese muñeco Que tiene aquí Ese Un segundo Se lo devuelvo El viejo El viejo Tiene uno Podría Podría Dárselo De ejemplo ¿Qué? Viejito ¿Qué? Tiene un Tiene un Feto ¿Yo? En su Bolsillo Sí Déselo No No tengo Nada Ah Sí Tome Caballero Conter Inocente Caballero No se Panamita Ni otras Armas En la Sala Es Atreso Es Un actor No se Precupe Ha salido De Justo Ah Bueno Está Haciendo un Teatro Sobre Terroristas A ver ¿Puedo Responder De nuevo A su Pregunta? Claro Bueno Como Dijimos Que era El mismo Día Pero Aquí no Aquí no Pasaron Más de Una noche A lo menos Tres noches Tres noches Aún así Son insuficientes Son Cuatro Días Bueno Tres o cuatro Es muy cerca Aún así No se Hubiese Formado Un Feto Lo suficientemente Científicamente Es posible Que sea así Bueno Científicamente Me pueden crecer alas Y puedo salir De este juzgado Volando Pero Es esto Esos alegatos No tienen que ver Con nuestro Con nuestro Juicio Se acepta Nia Abogado Por favor Vaya al grano Lo que quiero decir Es que cualquiera Cualquiera Podría simplemente Decir que Cogiendo Un atrecho O Acordándolo con alguien Decir que Ah Es mi feto Ahí está Lo he tenido Cualquier Cualquier Persona Incluso alguien Que no está Realmente embarazada ¿Verdad? Señorita Baguetita No tiene por qué Responder Eso es todo Lo que quiero decir Señoría Quería añadir Si se me permite Señoría Que En ningún momento Se ha hablado De un día De un De un año Del bebé Discúlpeme Y ha sido Testimonio Que ha puesto en boca El abogado En numerosas ocasiones La acusante Ha dicho Que El niño Tenía un año Y luego Se ha dicho Que ha sido Un feto No Se acepta No he dicho Ella sí La 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 señorita Baguetita Baguetita Sí lo ha dicho ¿Tiene alguna pregunta Más para Baguetita? No querría Contrarrestar El argumento Del abogado No hay nada No hay más preguntas Muy bien Señora Baguetita Puedes sentarse Gracias Bien ¿Qué pasa? ¿Qué me peo? Aguacil Por favor Golpe Golpe de bambú A cualquiera A cualquiera De los dos Está bien Eh Abuso Abuso Policial Si quiere abuso Policial Luego nos vemos Eh Muchísimas gracias Por ese raideazo Muchas gracias Te agradezco Muchísimo Señora abogada Tiene más testigos Que llamar Muchas gracias Por nuestra parte No Amigo moto Es de a tres paris Muchas gracias Quiero llamar A anciano Ancianensen Que salga A declarar Dado que Es un testigo Que lo vio a todo Está ahí Gracias caballero Por favor Suba al estrado Con cuidado Por las escaleras No se vaya a caer usted Un momento Que me ha salido El cuadro mal No es momento Para hacer carpintería Caballero No puedo hacer el cuadro Disculpe Que me he caído Se ha matado Se ha matado Por favor Ayúdenle Ayúdenle Por favor Yo le ayudo Soy buena persona yo Buena persona Que conste Que conste en acta Que counter Ha sido el único En levantarse Para ayudar a este pobre Protesto No tiene que ver Con el caso Se acepta Por aquí Por aquí Hasta del espectáculo Gracias Gracias Bueno Sí Nota mental Hay que adaptar Para menos válidos Este juzgado Hay que poner Rampitas Después de lo que le ha costado Señor Anciano Jura usted decir la verdad Toda la verdad Y nada más Que la verdad Sobre la constitución Del ITCraft Y el código penal Del Minecraft técnico Sí joven Sí Amén Amén Muy bien Adelante abogado Puede iniciar las preguntas Señor Anciano Ancianensen Usted vio Lo que ocurrió En El trágico día Del hotel O sea Lo que Donde aconteció El presunto crimen Que mi Cliente Perpetuó ¿Puede decir Usted Qué es lo que vio Exactamente Yo A ver Mi memoria ya no es Del todo cierta ¿Vale? Pero Ese día Me iba a ir A A pasar una noche Al hotel Y vi a Y vi a A la A la señorita Esta A la enfermera Con un hijo Y Se me ha olvidado Perdón Pero sí Más o menos Fue así Seguro que no Puede usted Recordar Algo El más mínimo Detalle Algo que tenga Que ver Con Bueno Vio a esa señorita De ahí Con la cruz En la cabeza Atacar A ese conejo Disfrazado Lo vi Varias veces Sí Sí Y Y el hijo Que tienen Lo Lo lanzaba Por el aire Lo lanzaba Sí Algo sí Sí Me está diciendo Que Maguetita Esta Esta chica A la que señalo Lo está lanzando A su propio hijo Por la habitación Sí Eso creo El señor El señor Testigo Ha dicho Vio lanzar No que la vio lanzar Desde el hotel No ponga palabras En bocas del testigo Señor abogado Vio Vio lanzar Está bien ¿Dónde la vio Exactamente lanzar? En el hotel La vio en el hotel La vio en el hotel Está bien No tengo No tengo No tengo nada más que decir No tengo nada más que decir Muy bien Su testigo Señora Nia Eh Puedo Contra Interrogar al Sí, sí, sí Es su testigo ahora Buenas tardes Hola Primero de todo ¿Podría usted decirme Quién es? ¿Yo? Sí, díganos Gregorio Carpintero Usted nos estaba diciendo Que se encontró En el momento de los actos En una de las habitaciones Del hotel Eh Procedí a entrar al hotel Correcto Vale ¿Usted Podría decirme En qué momento Procedió a entrar En el hotel? No entiendo La pregunta Cuando usted Entró en el hotel ¿Qué es lo que vio? Supuestamente Ah Vi A La señora Con la cruz En la cabeza Atacar Varias veces Al Al conejo ¿Con qué arma Usted vio Que atacaba Supuestamente Mi clienta Al conejo? Con 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 las manos Con las manos Desnudas Vale Para que quede en acta Podría por favor Señalar Claramente Y recuerde que está usted diciendo La verdad A ese supuesto conejo Y a esa supuesta señora Con la Cruz Si está en esta sala Por favor Proceda a señalarlo Y recuerde que está diciendo La verdad Señalar ¿A quién Perdona? Al que usted ha designado Como conejo Y a quien ha designado Usted como Enfermera Con la cruz Conejo Aquel Usted Me está diciendo Que vio A conter Si Insisto A conter Vale Genial Esta persona De aquí Que estoy señalando Yo Así es Vale ¿Y quién es la otra persona? Esta señorita De aquí Vale Usted vio A baguetita Le queda Bien claro Que estoy señalando A la persona Que tengo enfrente Que si Y usted Me está dejando Es para que quede claro Señor Vale Usted Yo le veo Que tiene gafas Le veo Un señor mayor ¿Vale? Ah sí ¿Usted Ha sufrido Alguna vez Pérdidas De memoria? Algunas veces Vale ¿Usted tiene Miopía Astigmatismo Algo En los ojos? Tengo Tres de miopía En un ojo Cuatro en el otro Un poco De astigmatismo Pero me fui La semana pasada A graduarme Tengo nuevas gafas Vale ¿Te consta el acta? Susurrale Y que empiece A decir cosas Tiene gafas nuevas Todo 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 consta en acta Señor letrado Vale Calme Consta dos veces ¿Usted Volviendo al día De los hechos Ha visto A Esta señorita De aquí Sí Tirar ¿Qué exactamente? Tirarle Al Pequeñito De un año Al Al conejo A tirárselo Estaban Peleando Como el que Lanzó la piedra Vale Usted me estaba diciendo Que estaban peleando Y el niño Saltó por el balcón O sea Quiero decir Disculpen Usted vio arrojar A esta señorita Por el balcón A su hijo Correcto Vale Pero ha dicho Que estaban peleando Así es Pero ha dicho Que le lanzó El hijo Por el balcón A Conter Así es ¿Cómo le va a lanzar En el espacio Tiempo En el que se están peleando Un niño Así es Como si Conter Estuviera debajo Protesto Está poniendo Está poniendo La situación En la boca De mi testigo Mi testigo Ha dicho Que se pelearon En el hotel No que le lanzó Desde el hotel Hacia El testigo ha dicho Se rechaza De negada Que ha lanzado El bebé Mi clienta Por el Eso Y se lo ha lanzado A Conter Así es Y luego por el balcón Y luego por el balcón Eso no ha dicho El testigo Acaba de poner Palabras En su boca Lo he dicho ahora Vale Volviendo al tema Usted Ha dicho Que presenta Varias enfermedades Entre ellas Un poquillo De pérdida De memoria También tiene Falta de visión Se le ve a usted Muy mayor No No Visión no Veo perfectamente Quiero que conste en alta Que hace unos minutos Ha dicho que tenía Miopía Y astigmatismo Y ahora de repente Dice que ve Protesto Pero justo Protesto Usted no puede protestar Protesto Mi testigo ha dicho Que se revisó La vista Justo antes De una semana antes Se rechaza Eso ya consta en acto Con lo cual Ya veo bien Vale Siga letrado Usted Dice Que estuvo en el lugar Pero claramente En la grabación Usted no se le ubica En el lugar ¿Cómo puede ser Que en el momento Que usted entrara Claramente se ve Desde la cámara Que usted entraría En el hotel No se le viera Pero en cambio Si viera Esa supuesta pelea Que tuvieron Mi clienta Y el acusado ¿Qué grabación? La del hotel Que hemos presentado Como prueba Pero Yo no salgo ¿Cómo? Yo no salgo En la grabación Yo no he visto La grabación Se ha visualizado Aquí en la sala Hace un momento No No la hemos podido Visualizar Más que El juez Y El El bando De los De acusador En el amigo Desde la defensa No hemos visto nada Ni siquiera sabemos Que esa prueba existe Pero claramente No se le encuentra A usted En el El protesto Podría estar En cualquier otro lugar No hace falta Que los ángulos Varían Y no hace falta Que una persona Esté Ah, ya Vale Ya me acuerdo Estaba justo debajo De la cámara Por eso no se veía ¿Y dónde se encontraba Esa cámara Supuestamente, señor? En el mismo hotel La cámara está aquí arriba Y abajo A lo metal gear A lo metal gear ¿Pueden acercarse Los abogados A mi mesa, por favor? ¿Pues vuestro? Sí No Le he dejado el vídeo En el canal general Para que lo visualice Usted también Señor Vandal Voy a verlo Entonces Me gustaría Que me explique Exactamente Qué versión De metal gear Es la que tiene La cámara colocada En ese ángulo Señoría Dado el estado Del testigo De lo mayor Que se encuentra Y de las enfermedades Que presenta Yo quiero alegar Que por favor No se contena Su testimonio Ya que no se puede Verificar de ninguna forma Ya que Tiene problemas De memoria Y podría haberse Confundido claramente Por su falta de visión Independientemente Que no tengo mala visión Que me veo bien Señorita Ya pueden Ya pueden alejarse El tribunal Ha tomado la decisión De Que no conste el acta Todo el testimonio Del señor Gregorio Por dudar Sobre su capacidad Para recordar Los hechos Tal y como fueron A tenor de lo que hemos podido Visualizar en las pruebas Presentadas por la Acusación Puede sentarse Señor Gregorio Muchas gracias Pero veo bien Sí, sí Veo usted perfecto Puede sentarse Caballero Por aquí Gracias Gracias Joven Ten cuidado con la escalera De verdad Yo a tu edad Era Madre mía Gregorio Yo confío en que usted ve perfectamente Veo, veo, veo Sí, veo Veo bien Gracias ¡Ah! ¡Qué me ha caído! Yo la llevo La llevo No se preocupe Como siempre Ayudando persona Yo Consta en acta Que Conters Ha sido de nuevo El único Que se ha levantado Madre mía Para ayudar Se rechaza No tiene nada que ver Con el Aquí se le está juzgando Por asesinato No por no ayudar Ancianos No dudamos Que sea mala persona Bueno, silencio ¿Tiene la defensa Algún testigo adicional Que llamar? Sí Quisiera llamar Al doctor ¿A Chris Green? A Chris Green A Chris Green Señor Chris Green Por favor Suba al estrado